¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cigarrillo, tenía miedo y ahí lo vi Un misil en mi placar Mi placar, un modelo para armar Pero nunca para desarmar Te miré tristemente, tristemente No hay más tiempo que perder Sonreíse, estaba ahí Un misil en mi placar Mi placar, un modelo para armar Pero nunca para desarmar Aquí también Creías que estabas lejos Aquí también Aquí también Un misil en mi placar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!